temperaturas por debajo de lo normal, pero se espera que el termómetro empiece a ascender poco a poco. De hecho, veamos imágenes en vivo desde el corazón de Los Ángeles, donde no tenemos nada de nubosidad. Hoy tuvimos una máxima exactamente de 79. El promedio de la temperatura para esta temporada es de 84 grados. Ahí estamos viendo las temperaturas frescas todavía para esta temporada. Para esta noche, una noche gélida, más que nada, hacia Ontario, ya que se van a estar registrando esos 50 para Temécula, Riverside, Oxnard, el resto del sur de California, vamos a sentir temperaturas mínimas en el rango de los 60 grados. La nubosidad se va a estar disipando rápidamente. ¿Por qué? Porque tenemos aire extremadamente seco y cálido que va a estar dominando al sur de California para los próximos días y es el culpable de traernos estas temperaturas en ascenso. Estamos viendo para mañana 93 para Palmdale, ya para el domingo vamos a estar sintiendo esos tres dígitos. Las playas nos vamos a mantener en los 70, pero eso sí, San Fernando, Fontana y Riverside vamos a estar sintiendo temperaturas en los altos 80, bajos 90 y por supuesto esos 100 grados también se van a estar sintiendo hacia el Valle de Cochela y solamente por Telemundo mañana Chivas contra León exactamente a las 4.55 de la tarde a esa hora el termómetro marcará 77 grados y mi compañero Alejandro Navarro nos va a tener toda la información. Seguimos monitoreando muy de cerca la tormenta tropical Jana que sigue navegando en las aguas abiertas del Golfo de México. Se espera que llegue muy cerca de Corpus Christi para el sábado a la una de la tarde con ráfagas de 75 millas por hora y por supuesto como categoría uno y esté depositando entre seis a ocho pulgadas de lluvia y esto pudiera estar por supuesto desarrollando lo que son inundaciones repentinas en toda la zona de el sur del estado tejano. Amigos le vamos a tener toda la información aquí en Telemundo 52 y estamos viendo para los angelinos temperaturas que se van a mantener el resto de de este fin de semana y por supuesto nuestra siguiente semana laboral en el rango bajo de los ochentas mínimas en los sesentas con lo que son cielos totalmente despejados. Yo soy Michelle Trujillo, nos vamos a una pausa pero regresamos con más.